Sinopharm y Pfizer, ¿eso quiere decir que con esos dos registros ya podrían los privados, por ejemplo, adquirir esas vacunas? El único problema es que Pfizer no le está vendiendo a los privados. ¿Sinopharm tampoco? Sinopharm tampoco. Lo que queremos es, por las razones que usted dijo antes, equidad, velocidad, es decir, lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no lo tiene no se vacune. ¿Pero qué pasa con un trabajador que no tiene dinero él, pero tiene un jefe que sí lo tiene para poder vacunarlo? Bueno, ¿y qué pasa? Esa persona es más o menos importante que un trabajador independiente que tiene la misma necesidad que él, con un informal que tiene la misma necesidad de ese trabajador por tener la suerte de estar empleado en un empleo formal y tener un trabajador. ¿Ese tiene más derecho que una persona que está trabajando?